Estamos aquí en el Cambalache, que para nosotros es un encuentro de podcast para hablar de la humanidad, de la filosofía... Por eso es un Cambalache, de todo. ¿Por qué hablar de esto si no tiene importancia y de repente tiene una importancia de puta madre? ¿Por qué hablar de esto si no tiene importancia y de repente tiene una importancia de la humanidad? Un programa donde la bajada es... No, pero decí lo que decís siempre, a ver... No, lo que significa Cambalache. Cambalache es un intercambio de cosas que no tienen mucho sentido. Y la idea es que uno tiene que cambiar cosas. Entonces la bajada de Cambalache es, algo tenés que cambiar, hijo de puta. Porque es lo que todo... Pero no era hablando se entiende la gente. Ya a esta altura es este juego de hablar de cosas que nos hacen de alguna manera... No sé, es como viendo nuestro interior. Hablando, filosofando... Esto es como un bar, ¿no? Nosotros juntamos en el bar, hablamos... Esto es como si ustedes fueran al café de la esquina de su casa y cuando se toman el café no los echaran. No le dijeran, van a tomar algo más. Y uno le dijeron, no, loco, estoy leyendo el diario tomando un café. ¿Por qué me tendría que ir? Bueno, porque hay gente esperando a la mesa. Aunque eso sea mentira. Hace un tiempo lo llamo a Rafael y le digo, che, me gustaría hacer un programa donde sea como en un bar. Como esta idea de bar argentino, rioplatense, como uruguayo también. Rioplatense, no argentino. Déjate, joder. Que tiene esto como lo de Fito Paez en un café, se vieron por casualidad, como el bar La Paz en la Avenida Corriente. Esa cosa que de repente uno... Que a ustedes le gusta, al chileno le gusta de Buenos Aires o de cosas argentinas, ¿no? Y en el café se habla, se filosofa, se cambia el mundo sin cambiar o se habla de las cosas que no se cambian y se dice, algo tenés que cambiar, hijo de puta. Que es lo que uno está tratando de hablar todo el rato. Hoy estamos con esta historia y hablando de mamá uruguaya. Mamá uruguaya. Padre chileno. Papá chileno. Hoy día mi viejo fue el Huáscar. De verdad. Estaba cagado hasta las manos. De verdad. Además, mi viejo tiene 84 años. Llamé a un amigo de la hermana y dije, que no haga cola, por la puta madre. ¿Te imaginas un viejo de 84 años haciendo media hora de fila? Y como tengo amigos ahí, dijeron, bueno. Bueno, ahí usando la corrupción. Sí, claro. Eso hay que cambiarlo, hijo de puta. Esa parte de la hueá que estamos hablando. Pero a ver, a ver, ¿en qué parte del mundo las personas grandes no tienen prioridad? No. En Chile. No, claro. En Argentina. Rafael de Mocilla. Claro. Pero no es Rafael, boludo. Pero yo no he ganado un peso. No. No. Pero no, estamos hablando de perder a nuestros viejos, quizá. O sea, en este caso estoy hablando de algo que yo lo veo desde mis hijos. A ver. Mis hijos, pará. Déjame terminar esto. Vos tenés tu mamá uruguaya y yo tengo a mis hijos que tienen una cercanía muy grande con Argentina porque yo soy argentino. Y yo tengo una cercanía que me parte el corazón con Chile porque mis hijos son chilenos. Y esa historia se refleja en algo muy lindo que no se puede explicar internamente. Y ese amor, un poco con el tango, con esta historia, con viajar, con estar en otra tierra, con emocionarse, estar en un bar, conversando con amigos. Hoy tenemos a dos amigas. Dos inmigrantes. Dos amigas artistas que con su mochila salieron y llegaron a este país maravilloso. Vamos a invitarlas para que entren ambas dos. Ustedes van a explotar en un aplauso tremendo porque tenemos acá a Alicia y a Sujodi. ¡Qué fuerte el aplauso! Hola. A mí nos paramos para... Hola, hola, hola. ¡Ay, cuándo está! Ahí, ahí, así. ¡Ay, no más! Porque te cagamos la onda a todos los... Lo que pasa es que el pololo de ella está ahí sentado y por eso no la queremos hablar. Tranquilo. No. Hay una cosa que tenemos los seres humanos y es que se van transformando, ¿no? El idioma es un poco así, ¿no? De un lugar... ¿Te pasa? De un lugar. De repente, de Santiago de Chile. En Mendoza se habla igual casi que como en Chile. ¿Te puedo contar algo? Sí. Entré a Ucrania y nos cuidaba un tipo porque Paramount no deja que uno entre solo a ninguna zona de cobertura. Era el manga de hueones. Si uno entra a una zona de cobertura no va a ir con un guardia. Pero nos pusieron a un argentino. Y además íbamos con un grupo de Telefe que son todos porteños. Ustedes saben que los porteños son una... Son medio especial. Una raza especial dentro de... A ver qué tenés que decir. A ver. Y cuando se conocieron, digo... Él es mi compadre de Mendoza. Me dice... Ese es chileno. Dejate de joder. Ja, ja, ja. Y todos los cagones de Buenos Aires se fueron y mi compadre se quedó con nosotros. Cuando fuimos a Vinicius, donde caían bombas y los putos porteños se fueron. Pero eso es como vos decís, como uruguayo es como... Hablan uruguayo pero son como argentinos, ¿no? Eso les molesta al uruguayo. Vos sos de Buenos Aires. No, soy de Montevideo. Es como un silencio, un silencio dramático, pero igual nos quieren más a los uruguayos. Uruguaya. Qué grande. Aguante, Uruguay. Uruguay nomás. Uruguaya y nuestra amiga aquí, venezolana, gran artista, que llegó a este país a traer todo ese arte que ustedes tienen maravilloso. Uruguaya. Uruguaya, de Montevideo. Y sí, me ha pasado que me confunden así, pero para nosotros es lo mismo. Yo como que argentino, Uruguay es lo mismo. Nosotros no tenemos la rivalidad, pero es como se creó. Salvo cuando se juega fútbol. Claro, es por el fútbol, yo creo. Porteños de miel. Perdón, perdón. Recuerdo el último partido de la Selección Sub-20, ¿no? Claro. Sí, no te acordás. No me importa el fútbol, en realidad. Está hablando todavía. No, pero tiene que ver con el fútbol, yo creo, que es como el fútbol que genera esa rivalidad, porque si no, que otra cosa. Y vos sentís que, por ejemplo, el uruguayo... Te hicieron un mundial para hoy, lo perdiste, pelotudo. Escuchame, ustedes creen que el chileno tiene menos anticuerpo con el uruguayo que con el argentino? Sí, yo siento que nos quieren más. Sorry. Pero es un problema... Pero es en el mundo entero, no sé. Pero es un problema de límites. El chileno tiene mejor rollo con el ecuatoriano que con el peruano. Mejor rollo con el brasileño que con el boliviano. Mejor rollo con el uruguayo que con el argentino. Porque son todos los países que no limitan contigo. Exacto. Y somos menos los uruguayos también. Por ejemplo, somos muy pocos, tres gatos. ¿Colombia tiene rollo con Venezuela? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Venezuela? Sí, porque se dice que la arepa es colombiana y la arepa es venezolana. ¡Mirá vos! De hecho, la arepa colombiana no es tan rica, la verdad. O sea, hay arepas venezolanas y colombianas también. Sí, son muy diferentes, pero... No, pero ¿con qué se hacen? ¿Ah? ¿Con qué se hacen? Con harina pan, masa de maíz. La que venden ahora en todas las... Sí, sí. ¿Y después qué se le pone adentro? Se le puede poner de todo. ¿Y cuál es la diferencia? Se le puede poner carne, palta, queso... Vos rellenás la arepa como quieras, ¿no? Como quiera. Es como una empanada. Menos manjar, sí. Claro. ¿Qué? Claro, no. Menos manjar. Escuchame. Nutella. Tampoco, no. Porque es salada. Sí, pero no, es una falta de respeto ponerle algo dulce. Tiene que ser algo salado, carnecita, pollito, huevo, de todo. Para lo diferencia la comida, por ejemplo, Uruguay y Argentina no nos diferencian mucho la comida. No, como parecido. El asado, hamburguesa. O sea, ¿no? Nos copiaron todo a nosotros y... Pero callada, la boca, indecente. Pero Colombia y Venezuela no se parecen tanto a la comida. Sí tiene algo... O sea, más que todo la arepa. Más que todo la arepa y también allá hay empanadas. Son como que hay una similitud en cosas. Pero más que todo la guerra es por la arepa. Es como... La guerra. Ah, guerra. La guerra. Lamento tener que decirlo, pero la empanada viaja hasta el Medio Oriente. No la inventó nadie acá. No. No. No, está el viento. Pero digo, como el alfajor, sí. Es uruguayo. Es uruguayo. Hay que decir lo que es uruguayo. Está registrado. Como Gardel y como el mate. Y el tango. Te trajeras algo de afuera. ¿Qué te traería de Venezuela? El mar. A mí me tocó... Me tocó estar en La Guaira. ¿Ah? Me tocó el desastre de Vargas. Ah, no. Sí, 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 sí. Yo todavía estaba en las bolas de mi papá para ese entonces. Sí, claro. Qué linda ella. Qué buena imagen. Qué buena imagen que generó. Viajando como Mario Bros en vez de Callampa en Callampa, de Coco en Coco. Esto lo vamos a editar. Bórrenlo. Esto ya, bueno. Sí, Callampa, Coco se saca. Y se sacó la chaqueta. Se sacó la chaqueta para decir eso. Nosotros conociendo... A mí me gusta que vos te sueltes. Que muchas veces uno... ¿Vos sentís que acá sos igual que en Venezuela o acá te soltaste más y...? No, aquí crecí. Creciste. Aquí crecí. ¿Pero en qué sentido? En todos los sentidos porque... No, está bien. Está bien. Está bien. ¿En qué sentido uno crece? Claro. Porque aquí tuve que aprender a ser adulta. En Venezuela era una niña. Yo emigré a los 18 años y aquí con 24 años que tengo ahora vivo una vida de adulta con responsabilidades, con cosas que una persona a mi edad está weando o está, no sé, en la universidad o está tomando en la calle y yo tengo que trabajar todos los días, pagar mi arriendo, mi agua y luz y luchar por mis sueños. Entonces yo siento que el emigrar me hizo crecer y me hizo conogado. Buena, buena. Sí, ¿no? Ahí aparece un instinto de supervivencia que uno dice, me valgo para mi propio medio, tengo que pelearla, va, va, va. Está muy bueno eso. ¿Vos también lo viste? Lo viví. Sí, como la aventura de hacer cosas que quizás no hacía ya, como el riesgo y que nadie te conozca también. Como que eso, nadie me conocía, no estaba ni mi tía, ni mi tío, ni mis papás, nada. Como la libertad también de un mundo nuevo. Sí. Y también como, eso es lo que dice, como sobrevivir, como que tenés que arreglártela. Entonces en algún momento, yo en realidad vine como motivos diferentes porque vine a un festival de teatro y me quedé sin plata y empecé a trabajar acá. Y vine a un festival y me quedé y me fui quedando, me fui quedando y pasó un mes, pasaban dos meses y me fui, como que se dio. Yo no elegí Chile, como que se dio, fluyó conmigo. En algún momento me quería ir de Uruguay, pero no sabía dónde, así se dio acá. Bueno, todo uruguayo se quiere ir de Uruguay en algún momento. En algún momento los uruguayos pasan porque es muy chico y no hay tanta oportunidad. Y entonces hay un momento que es... ¿Cuántos son, Che? Un millón y medio en capital. Tres millones y medio en total. En total, tres millones. En total, Uruguay tiene menos habitantes que el Gran Santiago. Es una locura. Ahora, déjame decir una cosa. ¿La gente joven se va? Hay mucho... Una migración brutal. Brutal, sí. O sea, a ver, Gardel. Gardel era francés. No, era uruguayo. Dejate de joder. Dejate de joder. La mamá era uruguaya, boludo. No, dejate de joder. Él puso nacido en Paisandú en el pasaporte. Sí, pero... Que ustedes no sean capaces de asumir... Después se quedaba a vivir en Argentina, en algún lado, y no se quise ir más. Le guisamos. Cantaba Mi Buenos Aires, querido. Le guisamos. Nunca escuché el tango. Mi Montevideo, querido. Ni mi Paisandú, querido. No, no. A ver. Aparte, respetemos a las damas, no vamos a poner a discutir la burlesque con esta mujer. No, discuta, discuta. Por favor, les pido que lo disculpen. Disculpa, todo bien. Porque no, tiene que ver esa rivalidad que de repente sucede. ¿Pasa en el arte eso también? Por ejemplo, vos, laburás en burlesque. ¿Pasa también una rivalidad de mujer? ¿Sentís? Sí. ¿Un celo de mujer acá, en Chile, o también pasaba en Colombia? Sí, en Venezuela, en Venezuela. Perdón, en Venezuela. Es otro país. Un chatumán. Es otro país de repente. Perdón, perdón. Sí, yo siento que sí hay una rivalidad, pero realmente yo considero que, ¿por qué? ¿Por qué tanta rivalidad? O sea, ¿por qué no mejor nos unimos, brillamos todas? Como que nos han inculcado todo el tiempo como de que, no, pero es que tienes que ser como ella, o ella es mejor porque es más flaca, o ella es mejor porque no sé. Y yo siento que es estúpida esa pelea. Al final, si todas nos unimos, brillamos y somos unas diosas todas. ¡Otos! Claro. Ahora, a ver. Pero eso es un mundo medio... Pero para, para, para. Para, para. ¿Vos crees que el mundo es real? Como... No, no lo es. No pasa eso. No, no lo es. Lo deseas, quizás. No lo es, no lo es, pero bueno. Pero es lo ideal. Y uno, si no peleas por lo ideal, ¿por qué peleas? No, pero para. Todo es... Voy al hecho de la competencia. ¿Vos estás hablando de la competencia? ¿Es como... ¿Es lo que te hace no crecer? ¿Hablas como de... No, 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 no. Digo que obviamente a veces, bueno, ya, mi situación personal sí me ha pasado como rivalidades, como que de repente sí siento esas miradas o esa observación de alguien. Y también me ha pasado a mí que de repente veo una persona que hace lo mismo que yo y de repente dudo de mí. Pero está en uno como cambiar ese chip y decir, ya, en vez de yo dudar de mí o envidiar a esa persona... Dudo del otro. ¿Por qué no mejor me inspiro? ¿Por qué no mejor me inspiro de eso? Eso, inspiramos. Sin envidia, como que mejor inspirarse de las personas, más allá de crear una envidia, una rivalidad. Yo pienso lo mismo. En realidad pienso... Bravo. El público aplaude. El novio aplaude más. El novio. El novio aplaude espontáneamente. El novio aplaude más que otros. Pero está bien. Pero pará, yo te hice la pregunta. ¿Hay... Cambia los estilos de personas de Venezuela, de Uruguay, Chile? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. A ver, el inmigrante siempre hace en el extranjero lo que no hace en su país. Sí. Cuando los barcos venían de Europa y paraban primero en Montevideo y después en Buenos Aires, ahí se bajan los mejores Montevideo, el tipo entraba a laburar en cualquier cosa, como el recepcionista de un hotel, y lo vestían de noble, y el tipo sabía lo que era ser un noble porque venía de una cultura europea diferente, y en Buenos Aires también, y laburaba en cualquier cosa. De ahí, ¿comen ñoqui los 29? ¿Hay alguien que come ñoqui los 29? Claro, hoy es 29, yo conmigo. La luca bajo el plato. Y la... A ver, ¿qué vas a contar? ¿Por qué se comen ñoqui los 29? Porque cuando les daban ñoqui era el plato más barato, en el último del mes, harina y papa, y al tipo le pagaban el jornal, no le pagaban por mes ni por semana. Entonces, para comer, ponían la plata debajo del plato. Debajo del plato. Y para que no se la robaran. Y eso crea el mito de que tenés que poner la plata debajo del plato de ñoqui para tener guita el mes que viene. Pero lo que voy es que el inmigrante hace en el país a donde va lo que no haría en su país. Eso está bueno. Y eso habla de la entrega del inmigrante. Se lo puede ver, hay una tremenda fuerza para verlos a todos como delincuentes, a todos como vividores. ¡Ay, no! ¡Que van al Cefame! ¡Que me quitan el lugar! Pero el tipo hace lo que no habría hecho en su país y lo que no hace el chileno. O sea, me comentaba, me comentaba un tal, ¿cómo se llama este? Santiago Pavlovich, probablemente el mejor reportero de este país. Que en el norte, el colombiano o el venezolano atiende mucho mejor que el chileno que lo único que quiere el hueón es entrar a una minera. Porque ahí le pagan... No, en el norte, en todos lados, boludo. Tienen otra onda con... Pero el venezolano, ¿qué hacés, mi amor? ¿Qué te vas a tomar? A mí me pasaba algo en Colombia, ¿qué hay? Una cosa que hablamos, que era, había una cosa que uno puede ser servicial y otra cosa, servir. Hay una cosa en Colombia que hay mucho de clasismo muy fuerte y que se transforma en algo como de servir a la otra persona. Claro, que usan como mi jefe, como que eso también hay vocabulario que como que se genera el estatus. Sí, señor, a la orden, son ciertas cosas. No sé, eso se usa, pero eso es más en Colombia. No, no, en Venezuela también. Mi jefe. Como que los buenos días, a la orden. Mande. Sí. Mande. Y eso es fuerte, boludo. Pero está súper instaurado en la cultura. Por eso, pero igual es fuerte también, porque es como al tiro. El chileno también te dice al tiro y no va nunca el culiado de ahí. Al tiro, te dice que te vienes a matar. Calmao. Calmao, calmao. Calmao. Claro, estate tranquilo. Pero este tipo de cosas, que yo también, lo que voy a decir es cierto. Yo igual hacía, yo me preparé en Argentina para hacer lo que también vine a hacer acá, como de ser artista callejero, que para mí es como algo que me da la libertad. No, no se crean lo que estás diciendo. Fue artista callejero en Brasil, en Italia, en Chile. En muchos lados. Sí. No quiero preguntar más. Uruguay no, porque no hay nadie, entonces para qué voy a ir a ese país de miedo. Porque te hubieran sacado a patadas por malo. Como que no hay a patadas. Te hubieran sacado a patadas por fome. Sí, y nosotros hablábamos de que cuando Argentina salió campeón del mundo, hace poco, había 5 millones de personas en el festejo. Y en el 78 salió campeón del mundo. Y en el 80 lo rompimos el orto. A mí me gusta el tema de Uruguay, digo que me parece precioso lo que significa estar en un país que quizá no tiene esta cosa de la competencia. Porque, ¿no? Es más chico. ¿Dónde te querés jubilar? ¿En Argentina o en Uruguay? En Chile. Cagón, cagón. No, no, Uruguay ni es peor. No, Uruguay no, Uruguay no, me gusta Uruguay, está todo bien, conozco Uruguay, pero... ¿Qué conocés de Uruguay? Eso, ¿qué parte de Uruguay? Montevideo. Montevideo. No, no, conozco Carmelo. ¿Colonia? ¡Colonia! ¡Colonia! Pero si Carmelo tiene 4 habitantes en total, ¿por qué dónde llega el ferry? Pero mucha gente, 4 en Uruguay. ¿Y qué se hace en Carmelo? ¿En Carmelo? Se me dice la paja, la paja de 4 mamas y no hay nada. No hay nada que hacer en Carmelo. ¿Podemos seguir el programa sin este señor? No, porque tiene que ver que la hueá es eso, es como... Si hiciste la paja en Carmelo, entonces, podemos decir... Las cosas que uno hace, ¿no? Las cosas que uno hace cuando está de viaje que no haría también en su país. Déjame preguntarle, ¿cuánto hace que te viniste de Venezuela? Hace 5 años. O sea, te comiste todo el proceso, todo el proceso de Chávez y después de Maduro. Sí. ¿Hay una diferencia entre Chávez y Maduro? Mira, sí. Que Chávez era una persona estudiada. Chávez sabía lo que hablaba y amaba a su país igual. Quiero que los periodistas de prensa escuchen a esta hueá, conchetumadre. No es que yo sea chavista, porque al final el hueón provocó todo el desastre. Pero Chávez tenía una cosa de que se ganaba la gente. Era como... Hasta yo le tenía cariño, como que tenía como una complicidad con la gente muy grande. Y Maduro es un ridículo. Maduro es un ridículo que no sabe lo que hace. Es un títere manejado por otras personas y bueno... ¡Ay, no sé qué decir! Se calló la boca. Pero ¿existe esa diferencia de que el primer venezolano que venía era más facho que... Es que el comunismo allá es muy diferente de aquí, creo yo. Me refiero al facho no por comunistas, sino por el pobre, más el facho desde el pobre y el rico. Que el venezolano nunca emigró a su país. No. Nunca. El venezolano salió, huyó. Huyó, ahora. Escapó, claro. Escapó. Fue una... Eso lo llamamos una diáspora. Sí, sí, yo me enteré. Cuando yo emigré, yo me enteré a la semana y fue como... Cumplí 18 años, terminé la media, me despedí de mis amigos y fue. Arrancando. Claro. Y fue... Palollo porque yo no sabía qué era hacer. Para Palollo porque te viniste para acá. No. Fui a Perú y estuve cinco meses en Perú. Qué culado. Estuve cinco meses en Perú y de ahí me vine para acá. Ya. Pero me vine para acá, lo que pasa es que yo fui a Perú con mi tía y vivía allá con ella y todo, pero en esa como que nos vinimos para Chile porque en Perú se estaba poniendo un poco feo la situación con los migrantes. Ah, pero... Y bueno, entre paréntesis, como que yo agradezco mucho mi estadía en Perú porque conocí personas muy increíbles y fue... me llevó una buena imagen de Perú. Bueno, la cosa es que vine para Chile y en la frontera mi tía tuvo un problema con su esposo. Yo me quedé sola. ¿Qué traían? ¿Cuántos kilos traían? Y me vine a Chile sin saber dónde chucha iba a dormir. Me vine sola y tuve que estar... llamé a una amiga que me recibió a su casa y pasé cinco... una semana escondida en la casa de ella porque... Escondida. Te entiendo perfectamente. Porque ahí vivía un viejo que no le gustaba... no le gustaba que viviera más gente y la cosa es que yo estuve escondida ahí una semana antes que... No iba a salvar ni a nada. No, terminaste el programa de hoy. Y vos estás... Pero, pero, hay una cosa diferente. ¿Para que estés a contar de quién va a tener algo más que... Pero, para, tú ibas al baño o que así, a mi intriga en el escondido. Es que la casa estaba al frente de la casa del viejo y yo tenía que no salir de esa casa. A punta y codo. Hasta que, hasta que después hablamos con el viejo, me aceptó. ¿Cómo convenciste al viejo, eh? Me dije, hola. No, pero, más allá de eso, como que... Ay, te vino calor a mí. Se me dio calor. Viví un año en Pirque. En Pirque. Llegué a Pirque. Yo, cuando llegué a Chile, llegué a Pirque. Y me encantó, pero necesitaba la ciudad. Llegué al centro y fue como, guau, increíble. Al centro de Pirque es como Montevideo. No, Montevideo. Hubiera sido Uruguay, boluda. La diferencia es que en Montevideo se puede caminar y no hay gente haciendo piquete. No hay gente haciendo piquete. Pero pará. Y esa historia... A ver, decí la verdad. Votaste por Milet, dale. Dale. Votaste. En principio no voté. Dale. Dale. Lo he escuchado defenderlo, eh. Puedo votar, pero me hincha tanto las pelotas la política argentina y estoy tan cansado de que todos los boludos le echen la culpa al primero de turno. Pero yo quiero que gane, Willy. No, no. No, lo que quiero es que mi mamá, cuando está, tiene un negocio mi mamá, cuando vende una yerba, la va a comprar y ya no le alcanza para comprar la puta yerba. Y tiene que comprar yerba Uruguay. En Montevideo pasa eso. En Montevideo pasa eso. Alicia, ¿Montevideo pasa eso? ¿Lo qué? Que compres algo y que en la tarde cueste más. No, es carísimo Montevideo. Es carísimo. Pero es siempre caro. Es siempre caro. Es siempre caro. Siempre fue caro. Desde que nací fue caro. O sea, tres veces más una chela. Gustavo te cague subiendo el precio al mediodía. No, eso es tremendo. O sea, está muy barato al lado de Uruguay. Chile es muy barato todavía. Y a mí, yo creo que el pensamiento, por ejemplo, de Mujica, que me mata, pero tiene que ver con esto, con ciertas cosas de países que tienen una línea de desarrollo y otros más tranquilos. Desarrollar la cosa humana, encontrar que la marihuana pueda ser libre, encontrar el tema del aborto. No aplaudan, por favor. El aborto también. El aborto también. ¿Qué tiene que ver? Lo de mi ley es un retroceso tremendo con las causales de aborto para atrás. Pero no votate igual. No, ni en pegue. No, aparte no voto, boludo, porque no voto acá. Pero tenés que ir a Argentina, por ejemplo, a Uruguay. Yo tengo que ir a Uruguay para votar. Ya no puedo votar en Uruguay. ¿Por qué? No está el voto consular como está en Chile. ¿No hay consulado acá de Uruguay? Hay consulado que te atienden súper bien, te arro mis coches asados, chicos. Vayan, porque te atienden súper bien. Aguante, Gentili. Es muy bueno el consulado que en Valdivia te tratan re bien, pero uno no puede votar porque igual es como, es polémico el voto consular porque yo hace 15 años que no vivo en Uruguay. Entonces puedo decidir, es como, igual es heavy el voto ese. O sea, es como, es real que yo pueda saber lo que está habiendo día a día mi familia. O sea, lo sé porque hablo, pero yo no vivo esa realidad. Entonces, hay una polémica. O sea, a mí me encantaría poder opinar y votar todavía, pero en realidad sé más de Chile en este momento. Entonces, voto acá. Yo creo que también podría cambiar la realidad país de Uruguay si todos los que vivíamos afuera podríamos decidir. Somos más los que estamos afuera que adentro. Pero eso viene... ¿Estás afuera que adentro? Yo quiero ver eso. A ver, te cuento una anécdota. Yo iba... ¡Nos vamos afuera! ¡Nos vamos afuera los uruguayos! Yo iba de Empalme Olmos a Pando y entraba a Pando todas las mañanas con un frío de cagarse y veía un letrero que decía, bienvenido a Pando, ciudad industrial, habitante, 15.000 habitantes. Ahora tiene 100.000 agua, pero era 15.000 habitantes. Y es mucho eso. Bueno, o sea, un día se juntaron los habitantes de Pando en Nueva York y eran 50, pobo. ¡50! 50, una ciudad de 15.000. De todo Estados Unidos, en Nueva York solo había... O sea, había 50. ¿Tú cachás? La cantidad de agua que estaba afuera. Una vez en el aeropuerto, en el baño decía, el último que se vaya que apague la luz. Pero tiene... ¡Para! ¡No se queje! ¡Emigre! Cuando vos saliste de lo que tenés, ¿alguna situación así como le pasó a la tía de la... 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 ¿Te pusiste en una situación así? Como... No, o sea... No así, digo... No, no quiero poder estar callada, pero a mí la verdad que me han recibido súper bien. Yo me quedé acá porque también fue como todo fluyó. Y era un amigo que se llama Raimundo en ese momento y él estaba en un fondar, postulaba en fondar a los fondos del gobierno, le daba para pagar. Y yo le dije, yo quiero vivir contigo, te ayudo. Y estaba esperando el fondo. Para que nos paguen los dos. Y pagamos. Y ahí vivimos los dos, por dos años viví con él y no, y fue... ¿Por el amor o por el fondo...? No, Raimundo, era súper punto. ¡El amor al fondo! ¡El amor al fondo! ¡El Raimundo no le interesaba! ¡El amor al fondar! Raimundo le chupa un huevo, yo. O sea, el amor a fondar, esperándose fondar, que iba a llegar en algún momento y nunca llegaba. Nunca llegó. A primera visa. A primera visa. Y ahí murió el amor. Y ahí, no, y fue, la verdad que... Amor a la cubana, duraste a Miami, ¿no? Fue un amor a primer fondar. ¿Y eso te quedaste ahí? Y ahí me quedé dos años con él, llamé a mi pololo de Uruguay y le dije, hey... ¿Cómo tu pololo de Uruguay? Sí, yo tenía un pololo a distancia, Jorge, la había llamada. ¿Qué fue él? ¿Qué fue él? ¿Y este loco sabía que vos estabas acá con un...? Con... Sí, sí, era re puto, Jorge, que no me iba a... ¿Qué me iba a mirar el Raimundo? ¿Qué me iba a mirar? Raimundo era... Raimundo le chupaba un huevo. No, no se dice puto. Hola, perdón, chicos. Es absolutamente cancelado. Cancelado, chicos. Huequereque, huequereque. Era huequereque. Era... Dale, puto, responde. Era hueco, no hueco. No sé. No, me cuesta esa... Siempre meto palabras muy chilenas y mal ubicadas todavía. Pero bueno, fue así y muy amigos, muy amigos. Y el uruguayo se vino y vivimos muchos años juntos. Y no tengo que contar esta anécdota porque mi primer trabajo fue con Jorge. ¿Ya? En el bar de Jorge Tabogás. ¿Y qué dijo el pololo de Uruguayo? No, de anfitriona. Jorge no se acuerda. ¿Qué dijo el pololo de Uruguayo? No evitemos el tema. ¿Qué dijo el pololo de Uruguayo? No, se vino y todo. Después de que trabajaste con Jorge, ¿qué dijo? No, todo bien, todo bien. ¿Y por qué no estáis pololeando ahora? No, por... Esto pasa en el mundo. Hace 15 años, boludo. No, mira, en realidad, la verdad, ojalá que esto no... Amor, te dejo felices a los cuatro. No, 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 no. Era como a distancia, obviamente, difícil la situación. Pero se puede sostener a distancia igual a una relación. ¿En serio? Hasta que muere. Hasta que muere. Hasta que muere. Hasta que muere la batería. Hasta que muere la batería se puede sostener una relación. Dura lo que dura, dura. Una batería. El amor es eterno mientras dura. Me salió un versito de dura lo que dura. Mira cómo se ríen ahí. Se ve que dura. No, pero es que... Ay, cuánta gente acá, ¿no? ¿No les pasa a ustedes que ahora ya es más difícil? Antes, por ejemplo, yo me acuerdo de chico y decía, hay unos niños que los papás están separados en el colegio. Sí, era todo un tema, claro. Y ahora es como, es raro que la gente te junta. Tengan cuidado porque los papás no están separados. Ahora es raro que la gente te junta. Que te junta, claro. Están separados. Ay, perdón. Perdón por el tema que estoy tocando, digo, pero... Ah, pero le te tocó fuerte. A mí no. ¿Qué pasó? Se puso rojo, Luz. Le está temblando un párpado. Le está temblando el ojo, chicos. No, pero tiene que ver con algo que... Los de la última fila dejen de reírse. Se están riendo los de la última a más no poder. ¡Rocopen! Estamos viviendo un momento de división que no tiene que ver con la división de otras personas, sino con la división del ser humano, con el universo. Estamos desconectados del universo. Nunca sabés qué pasa porque estás todo el rato agarrado en una puta máquina de mierda que también se usa mucho. O sea, estamos todos diciendo cosas. De hecho, este programa de mierda está saliendo... Se transmite por mi máquina. Yo sé que acá, de todos los que están solo la Pau... ¿Por qué se fue la Pau? Ahí está, ahí está. Pau, ¿dónde estás? Pau, ¿dónde estás? A ver. Ahí está. Hay un disco de Judas Priest que se llama... Está saludando. ...Pain Killer. Painkiller significa lo que mata el dolor. Claro. Se traduce al castellano como analgésico. ¿Analgé? Analgésico. Esta guaita es un analgésico. Esta guaita te mata el dolor. Porque puta, estáis súper interesados en cómo chucha crece el esqueleto caballo en el living. Oh, y cómo decorar la cocina. Oh, y qué dijo... Y cómo las motos... Y un día te doy cuenta que no le tenías... No estáis profundizando en nada. ¿Por qué? Porque esta es una forma de decir, ¿por qué chucha estoy acá, weón? Y el Painkiller tuvo éxito. ¿El qué? Tuvo éxito. El analgésico. A mí me pasa que trabajo mucho con niños. Y la gran batalla es lograr... Perdón, trabaja con niños enfermos de cáncer. Sí, en un hospital. No es cualquier cosa. ¡Wow! ¡Wow! ¡No es cualquier cosa! Bueno, te digo algo, a mí me mató. Viste que uno no aprende hasta que pasa una cosa. Hoy vi un video porque me agarró el analgésico culiado del celular. Ya. En el baño. Estaba cagando. Estaba cagando, Jorge. Viste cuando te duerme la pierna, así como... Pero era una mamá con cáncer, con una... Con su hija, sí, con su madre, acariciándola. Sí, es fuerte. Y uno dice, weón, tenemos todo. Tenés todo lo que necesitás. Y ese momento era... Y el tema era justamente, no te vayas... Era una cosa tremenda, pero a vos te pasa eso todos los días. Todos los días. Trabajo tres veces por semana y realmente es un analgésico, como tú dijiste, porque claro, el niño está con su celular para distraerse, la mamá está mirando la televisión y lo único que logramos como hacer, yo creo que no es hacer reír y olvidarse, sino conectarse uno con el otro. Ese es como el gran desafío de hoy en día, como que en realidad va más allá de reírse, sino estar presente. Como que cuántas veces, incluso yo trato de trabajar sin el celular y es muy difícil. Incluso ahora lo tengo acá el celular y es como... Es más, voy a ver un video. En realidad voy a hacer un víbor. Pero el celular es súper adictivo y es súper como que te falta algo, o sea, estás sin celular una hora y es raro. Y los niños cuando uno... Yo hago informes a una jefatura y en realidad el mérito es lograr que dejen el celular al niño. El mérito es ese, es como ya ni siquiera es como hacer reír. ¿Te pasa, Ari, que de repente te emocionás con algo y te la comés y decís, no, no puedo llorar y que sentís, no sé, o llegás a un lugar y ya se fue un niño que estuviste con él compartiendo? Sí, es súper difícil eso. Y yo creo que nadie aprende el dolor, o sea, manejarlo, o sea, es a porrazo, o sea, nadie tiene la fórmula y es estar mal un día, es vivir el dolor también porque es parte de la vida. Si no lo bebís, no lo superás. Yo tengo una sola relación estable con mujeres en mi vida, mi terapeuta, con la cual llevo como 10 años, y mi terapeuta me dijo un día, la misión de la mayoría de los hombres que se hacen terapia es reconectarse con sus emociones porque te enseñan a no conectarse, los hombres no lloran, ¿qué hace? ¿Cómo vas a llorar, puto? ¿Qué hace? ¿Pero cómo decís eso? Y lo que vos decís en el programa... Venimos de esa cultura totalmente. O sea, ¿cómo le vas a ayudar a tu mamá? Mi papá me decía, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Claro. Y me pegaba un cachetazo. ¡Bumba! Claro. Y la manera de convencerte... Y así quedó. No me pasó nada. No sabe hacer nada. No, está súper bien. No me pasó nada. No me pasó nada. Vieron la presentación. No sabe hacer nada, pero... No, pero aparte, la manera de convencerte era violenta. Era violenta. Entonces, toda una generación nuestra, que además es la que asistió al cambio, ¿no? Es la que de un día para otro dijo, hay cosas que entender acá porque no voy a agarrar a mi hijo al cinturonazo. Eso me lo hicieron a mí porque yo no quiero hacerlo. Mi mamá me llegaba, boludo. Yo llegaba... ¡Entra para adentro! Yo tengo un amigo, un amigo. Sacaba el cinturón. Me pegó una vez. Pero la maguera. La maguera porque la esquivaba, boludo. Pero una vez. Pero una vez. ¡Vamos a llegar a sus padres! ¿Sabés lo que es un rebenque? Sí, claro. Un rebenque es la cosa que se usa para pegarle a los caballos. A los caballos. Bueno, un amigo mío me dice que su mamá tenía un rebenque colgado arriba de la chimenea. Y él me dice, mi mamá no creó maricones. Porque cuando ponía un problema, ¡pumba! ¡Rebenque! ¡Qué bravo, boludo! Y, ¿ustedes creen de verdad que esa es la manera de educar a un hijo? Darle con una cosa con que se le pegan los caballos. El castigo, claro. Entonces, nosotros asistimos a ese cambio. Pero hay una manera súper tortuosa de liberarse de lo que te pasó y asumir cosas nuevas. Porque, díganme ustedes, ¿no son sus padres, al final del día, el referente último? ¿Y cuánta gente hay que conocer que dijo, bueno, a mí me pegaron, pero estoy acá, porque le hice bien? Pero eso no significa que sea la única manera. Ni siquiera significa que sea la manera correcta. Porque los traumas te quedan para siempre. Nosotros somos más grandes, ¿no? Pero la edad de ustedes... Que son unas bebés, digamos, 20 años, 21, ¿no? No, imagínate. Esta luna tiene... Tengo 42, o sea, 41, voy a cumplir 42. 21 años weando, digamos. Y somos muy amigas nosotras. Lali es mi madre. Sí, y puedo ser su mamá y somos miembros. Escuchame, pero ¿te pasa qué tuvo que sufrir la mujer de tu edad? Porque siempre hay algo que te corta, esto mismo que dices, Rafa. ¿Pasó? ¿Qué te pasó a vos? O sea, yo de pequeña sí viví mucha violencia. Como que sí vi... En esa época no era considerada violencia. Sí, y es que en Venezuela también el machismo es horrible. Es horrible. Todavía, ¿no? Todavía, todavía. Pero acá en Chile también. Sacás 100 kilómetros. No, pero no, 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 pero para, es peor, no sé. Allá es peor, como que... En México, boludo, hay vagones de trenes para hombres y vagones de trenes para mujeres. Eso es tremendo. Pero allá como que se normaliza ese machismo. Como que en Venezuela yo me acuerdo que ver a una mujer fumando un cigarro es como, por favor, ¿qué es esto? O sea, no sé ahora. Pero cuando yo estaba allá como que ver a una mujer fumando un cigarro era como lo más horrible del mundo. ¿Tú eres de Garacá? ¿Cómo? ¿Tú eres del capital de Venezuela? Soy de Puerto La Cruz, soy del estado de Anzuategui, del Caribe. Sí, sí, sí. Nací en la playa. Che, que una mujer fumara cinco años atrás estaba mal visto. Sí, no sé cómo estará ahora, pero... Pero eso, pará, eso es muy antiguo, eso me lo pasaba a mi mamá cuando tenía 20 años. Todavía pasa esa mierda, ¿eh? Pero, a ver, es diferente. Yo me lo digo a mi mamá cuando está en tránsito, te dice, si tú no vas a hacer esto, yo te caigo coñazo. Sí, sí. ¿Yo qué? Te caigo coñazo. Coñazo es bumba, bumba. Pero eso es tremendo. Pero hay una diferencia entre... Pero eso está aceptado, ¿es un chiste, eso es aceptado, eso es una amenaza? Es que se acepta, como que no hay un empoderamiento, como que allá las mujeres se someten a los hombres. Entonces, como que no hay un feminismo ni siquiera, allá no existe el feminismo. Y vas a decir, como debe ser, yo te vi, yo te vi. No, no, ni en pedo. No, lo que iba a decir es como cómo se normaliza ese tipo de cosa, cómo se normaliza eso, que todavía a esta altura... Pero, pero, pera, hay una diferencia entre el centro urbano y el centro rural, porque si te vas al interior de Temuco, probablemente te encontrás con lo mismo. Sí, de verdad. Es diferente a lo que las mujeres hoy día hacen valer en Santiago, que si te va a decir que lo importante es que si una ciudad se respeta más, en Temuco o en lugares de frontera, hay más respeto. O sea, el efecto se va capilarizando. Digo México porque, no sé, porque no conozco mucho Venezuela, pero en México es normal el chiste de que le di libertad a mi mujer porque la agrandé la cocina. Y yo fui a México y fue terrible. Y esa guasa es una mierda. Es terrible. Es tremendo, bueno, pues se ríen de eso y se ríen a Minas, y se ríe historia y sube alguien al escenario y es como, Uy, qué bonitos esos ojos tienes, te quiero tomar el pelo. Y rimó, y rimó. Y rima. Y rima. Pero es tremendo. Es tremendo que todavía no ríamos. En Argentina era, el chiste es que el humor, yo creo que vas liberando cosas. Va mutando, claro. Que va diciéndose con humor, pero son de verdad muy fuertes. No, y esos son los chistes. Y es una herramienta. Claro, pero era muy tremendo. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Pero todavía que la mujer tenga que pelear si dice pico en Chile. Pico es como decir corneta, como poronga, como el chinotueco. Pero, pero, porque hay gente. Hablamos de cosas sexuales. Ay, ¿lo digo yo? Ay, qué simpático. Claro. Lo dice una mujer. Bueno, a nosotros nos pasó que nosotros hacemos quilombo y hay muchos chistes que funcionan desde el lado más machista. ¿Qué es quilombo? Quilombo, es un espectáculo solo para adultos. Solo para valientes. No, pero el origen de la palabra, quilombo, es un prostíbulo. Es un prostíbulo, claro. Pero una casa de lenocinio. Claro. También se dice baile de negros. Ah, mierda. Doblemente. ¿Dónde está el negro en quilombo? Queremos que sea un negro en quilombo. También se le llama como problema quilombo. Se armó un quilombo de la puta madre. Se armó un quilombo. Eso. Relajo. O sea, claro. Onda, donde no hay norma. Es la anomia. Bueno, pero ustedes son artistas. Nosotros somos artistas y bueno, nosotras nos conocimos ahí. Ella se burle, es que canta, baila. Y me ha enseñado mucho también de la sensualidad y del cuerpo porque hay una aceptación del cuerpo en quilombo y de una liberación. Que yo, como actriz, tampoco la tenía. Y algo que está muy, muy, mirá cómo se ríen. Mirá cómo digo ese cuento. Se trae un quilombo. Se mueve la solvó. Es que quilombo. ¡Ah, carajo! Para, ¿y ustedes se atreven a hacer algo así? Estoy viendo, ¿eh? Sí, yo, mira, yo, yo soy, yo cero tacto cuando difundo. De verdad que una vez le dije a un tipo, me encanta esa barba de Hitler. Y dejé la caga. Pero fue lo que se me ocurrió. O sea, le dijo un inválido que caminara. Sí, por lo que pasa es que había un inválido, había, o sea, no, había un chico con una muleta. Y yo le dije, se me ocurrió, estaba súper subida a las nubes, le dije, mi amor, ¿quieres quedar más inválido? Ven a quilombo y aquí no podrás caminar. Y de verdad se fue sin... Y de verdad vino, y de verdad vino. Y no caminó después. Y no, quedó atónito. Me encanta que te... Estupefacto. Bueno, Alicia tiene, Alicia, es para mí este tipo de artistas que traspasa el pudor que uno puede provocar el tema de todo esto que estamos hablando, de la mujer y todo, traspasas el pudor de una manera impresionante que se te permite todo. No, a mí lo que me ha gustado, bueno, primero es como la confianza que me han dado todos, como desde tú, ti, vos, me cuesta mucho el tú, acá porque nosotros decimos vos, pero todo la... desde el espacio creativo y el momento de equivocarse que tenemos también. Porque siempre nosotros... Fue una exploración. En un país donde nadie se equivoca. Exacto. Y donde hay que ser correcto. Entonces yo creo que Quilomo me dio la posibilidad de poder transgredir mis propios límites y poder equivocarme para poder encontrar mi estilo. Porque yo creo que si no podría estar repitiendo el estilo de otro que uno ve, porque siempre uno trabaja por imitación, ah, me gustó a esta persona, le imito, pero si yo no exploro en mí y no me equivoco, nunca voy a poder encontrar mi estilo. Entonces yo soy súper agradecida del espacio que nos diste a todos, a todos los artistas que estamos. En realidad lo arrendó, eh, no lo dio. ¿Por qué se me come el micrófono? Esperá, un chiste de Quilombo es este, es como, bueno, voy a probar el micrófono y hago... Alicia hace cosas tremendas. Terrible. Y a la gente le da mucha gracia. Y yo, en realidad, fue un día boludeando que me tragué el micrófono como esta situación. Y todo ha salido también de improvisar con las personas también, porque nosotros también tenemos mucho momento de improvisar y mucho momento que fluye, por ejemplo, hay un ruido, hay un grito, me trago el micrófono y fluye. Y eso a mí me encanta, como que nunca podría trabajar con algo súper dogmático, súper así cuadrado, no sirvo, no fluyo. Es que eso... Sí. Bueno, hasta aquí llegó este programa. Bueno... Ah, eres celoso, Rafa. Yo siento que... Rafa, se puso mal. Yo siento que el cachafá... Y se entró en calor, cuando empieza en eso, entra en calor. Yo siento que el cachafá ha sido como mi casa, como el lugar donde pude decir, aquí pertenezco. Y me hace muy feliz estar aquí, de verdad. Bravo. Bien, Aguilín. Mirá, se quiere algo muy lindo. Lindísimo, lindísimo escuchar a alguien que tiene un lugar donde pertenecer. Sí, el sentido de pertenencias. Tiene algo muy lindo que tiene que ver... Hay rituales que se hacen durante el año aquí, que los chicos lo hacen, de venir todos los miércoles a ensayar y cocinar. Hay algunos que cocinar. Sacrifican a un cordero acá arriba. Un ritual. Y hay un laburo de que todos... No hay jerarquías. Y eso está bárbaro. Sucede mucho en muchos espacios de trabajo que hay jerarquía. Que hay una jerarquía de mierda. De dónde vivís, de dónde venís, si estudiaste. Tiene un colegio con nombre de misil AK-7 de la Florida o... Alexander Fleming. ¿Me entendés? Como ese tipo de diferencia... 117, creo que era eso. Es como algo que el arte te une. El arte también tiene que ver con esto, con sanar, con encontrar un espacio. Transmutar un poco todo. Y la memoria también. Y no olvidarse de lo que... Dejate de joder. Dejate de joder. El arte ocupa ese lugar porque en Chile ninguna otra cosa lo ocupa. Porque, ah, viniste a trabajar. ¿De qué universidad viniste? Ay, son de la Universidad de Santiago. No, acá nos gustan los de la... Es tremendo eso. ¿Dónde estudiaste? Ah, en el Grange. Eso pasa en Uruguay. ¿Hay universidades en Uruguay? Sí, pero... ¿Hay mall en Uruguay? ¿Sabes lo que es un mall? Se dice shopping allá. Shopping. Ah, shopping. Y hay muy pocos, la verdad. Hay tres. No, ahora hay como cinco. ¿En serio, boludo? Hace mucho que no voy. Sí, hay uno ahí. El de Punta Garretas, el de... Que era una ex cárcel. Mirá qué curioso. Era una cárcel. Donde se fugaron los tupas. Los tupamaros. Con el túnel más largo que se ha hecho en la historia de la fuga. 140 metros. ¿Tupacamarú? No. No, tupamaros. Los tupamaros. Y los tupamaros se escaparon por ahí y hay un shopping ahí. Entonces, súper como... Está buenísimo. Muy heavy. En eso, en otro lugar, no pasa nada. Convertido en la raja. La historia. Porque es como acá, como... ¿Qué tienen de la onda mapuche? El Parque Arauco. Es como transformamos la historia en un puto... En un comercio. A mí me decía Pedro Cayuqueo, que por ejemplo, nadie sabe en Chile qué significa manquehue. ¿Qué significa? Lugar de cóndores. Lugar de cóndores. Yo no tenía la más puta idea porque nunca aprendí... Mentira, si no dijiste nada. Yo sabía. ¡Cállate! Pero se quedó callados. No, yo también sabía, claro. Tiene que ver con... Tiene que ver con... Con la utilización de algo. Tupamar we. Manquehue. Y otras, we, significan lugar de. ¿Cállate? Pero a mí, nunca me enseñaron Mapudungún. Cuando yo llegué a estudiar a Chile a primero medio, nunca nadie me lo enseñó. Me enseñaron francés, me enseñaron inglés, una weá que nació a 8.000 kilómetros de acá, pero nadie me enseñó a hablar lo que habla la gente de 600 kilómetros al sur. Entonces, hay un problema. Hay un problema de cómo ves tu propia identidad. Y a quiénes segregas y a quiénes no. Y a quiénes te quieren parecer y a quiénes no. Bueno, transformar eso en música, en acción, en arte, yo creo que es maravilloso porque encontrás un espejo en el otro que te entiende, el discurso que puede tener alguien, lo que hace. Ahora, todo hay que decirlo, los argentinos y los uruguayos aniquilaron a sus poblaciones nativas. A los negros. Los uruguayos negros como... y también... Y a Argentina le envenenaron el agua, boludo. Claro, los mataron a todos, boludo. O sea, que muera el gaucho sí es bueno para abonar la tierra. Aquí, por último, porque los locos eran más que metal que la que es la, aguantaron ahí al sur del biogío. Hay que decir que al final del día, como otros países que se las dan de... Ay, sí, pero nosotros... Bueno, porque les echaron veneno en los pozos de agua. Todo hay que decirlo. Y todavía sigue pasando. Todavía no siguen poniendo veneno en los pozos de agua. En el litio y en las mineras culiadas que se tienen al mar y todo eso. O sea, todavía no cambió nada. Es que nunca va a cambiar nada porque el ser humano se manifiesta de la misma manera. Un poco lo que vos decías antes, que uno tiene referencias de algo. No es que te estoy copiando uno. Todo se ha contado ya. Nada, está ahí... Todo. Esta es la parte que hay que borrar para los auspiciadores, por favor. Claro, todo está inventado. Entonces hay que ver de qué manera vos tomás la misma historia. Y lo reescribís. Y también hay algo de que, no sé, yo siento que mi abuela, bueno, mis sobrinos tienen la suerte de tener una bisabuela. El boca a boca, las historias, como que eso, igual es como lo rico, igual que tenemos como el pueblo leo sudamericano. Así como la gente que, no sé, hay cosas que pasaron en mi familia que... ¿De dónde es tu bisabuela? O sea, lo voy a saber por mis abuelas, por mi abuela. Y que en el programa de historia del colegio no me lo contaron porque no quieren que lo sepas. Claro. Y pasa, y no sé, en Uruguay yo estoy de historia y el programa de historia es hasta un punto y se corta ahí. Y no te cuentan lo que hizo Artigas. Claro. Y también la historia está siempre desde un punto de vista. Cómo se lo cagaron. Y también las mujeres tampoco estamos en la historia. Siempre es tocada por hombres. Entonces creo que estas nuevas generaciones, ojalá que mis sobrinos, o sea, vengan con otros puntos de vista. ¿Puedo nombrar una frase de don José Gervasio Artigas? Que llega ante la Junta de Gobierno. La primera Junta de Gobierno. Sí, el tipo que era el que mandaba todas las fuerzas. El que podía movilizar ejércitos. Dice, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. O sea, hueón, ustedes mandan. Yo obedezco. Soldado. Acá, cada hueón que tuvo, o sea, desde Julio César para acá, cualquier que tuvo el mando de los ejércitos, acá mando yo. Y esa hueá del uruguayo es muy linda. Como el, a ver, hay un humorista uruguayo que es un columnista que se llama Darwin Desbocati, por lo desbocado. Es muy desbocado. Es muy bueno. Decía que en Uruguay hasta el tipo que te vende el maní en el estadio dice, la patria de mis hijos o el patrimonio de mis hijos, no lo voy a vender al bajo precio de la necesidad. Dejate de joder. Porque hay una frase de las notables que hay, porque Artigas era tan innovador que lo mandaron al exilio, se lo echaron. Porque nuestros países son originados en oligarquías económicas que se encargaron sistemáticamente de echárselo. Y sigue pasando. No, ¿cómo se te ocurre si Hermosilla es una excepción? Sí, es mi ley, ¿qué es? Es una marioneta del capitalismo, como, no sé, Evelyn Matei, y Boris, y todos los culiados que están manejando todo. Y esto lo cortamos, esto lo cortamos. Esto sí, no. Pero nada, va a cambiar, boludo. Nada, como decía Gato Pardo, ¿cómo decía Gato Pardo? Hay que cambiar algo para que todo siga igual. Hay que cambiar algo para que todo siga igual. Y de ahí en adelante nada va a cambiar. Yo creo que nosotros, los que vivimos todo el rato, estamos buscando todo el rato algo. Claro, uno hace política en esto. ¿Vieron ustedes que creen que solo se reía de cosas y piensas? Sí, es verdad. Yo sí, porque tiene que ver con que no uno no cercene, sobre todo en el arte, el límite es muy matador. Claro, y además como tener una postura, ¿no? Como que a veces yo siento que, no sé, a mí como que no me gusta el amarillismo, así, como tener una opinión. O mojarse, como le dicen acá a esa frase que me gustó mucho chilena, mojarse el poto. Así, es como que igual tener una postura ante algo, sea buena o mala para el otro, para poder tener opinión. Y eso, y eso creo que... Es porque les han dado caso, les han dado voz a ustedes. Malditos comunistas, de casa, con weas que se inscriben en las redes sociales. No, pero de, no, malditos comunistas, no, de mojarse el poto. Mojarse el poto. Ah, no tengo la voz. Es como una frase que a mí me ha gustado mucho, igual de acá, como, hey, mojate el poto, opina. Y a veces eso falta en la vida, ¿no? Y eso genera como que tú piensas diferente, que tú también, como nosotros hemos pensado diferente y hay que llegar a un punto. Y eso es necesario. O sea, si no sabés qué opina el que está enfrente, ¿cómo vas a llegar a un acuerdo? Es eso, esencialmente. Vamos a ver, ¿qué es lo que opinas tú y qué es lo que opino yo? Y al final del día vamos a tener que llegar a un acuerdo en donde tú vas a perder y yo también, pero es un acuerdo. Vamos a ceder para poder convivir. Pero si yo no digo lo que pienso y vos tampoco, ¿qué mierda sabe dónde está el acuerdo? Exacto. Qué bonito eso que dijiste, ¿dónde lo robaste? Ya, lo robaste, con eso no te puede decir, hijo de puta. ¿Tienen ganas de hacer algo? No. ¿Hay más pizza? Yo pensé que quería cantar. A mí se me acabó el alcohol, yo necesito motivación. Traigan una cerveza. Traigan una cerveza, no sé, son 1 y 23. 1 y 23. Estamos listos como para... ¿Qué hacemos? Para irnos. Qué bueno irse, siempre es bueno irse. Miren, por favor. La gente está feliz. La gente se está durmiendo, no sé. Entiendo que de las 200 personas que hay acá, solo 600 se están durmiendo. ¿Cómo vino tanta gente eso? ¿Cómo se esperaron? Nos fuimos, señores. Gracias. Gracias, Sweet Honey y Alicia. Gracias, gracias. Esta vez les invitamos a nosotros. Gracias por este momento maravilloso. Rafa Cavada. ¿Cómo estás? Estamos acá junto a Mateo, Misa, Jonas, Monchi, toda la gente de Cachafala, Paula. Mamá, te juro que no es cierto, mamá, es un invitador. Muchas gracias por este momento. Ya, Rafael Cavada. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias a Pizza Argentina. ¡Guau, aguanta la pizza! ¡Guau, aguanta la pizza!